Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Cibiprieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Phil Spencer ha hablado sobre Project Scorpio y ha explicado lo que es un Teraflop. Desde que se anunció Project Scorpio, muchos han hablado sobre cómo va a ser la nueva consola de Microsoft y sobre todo hemos escuchado la palabra Teraflop, que si tiene más Teraflops que PlayStation 4 Pro, que es un Teraflop, para qué sirve un Teraflop, la verdad es que se ha hecho popular esta palabra. Ahora, pues bueno, Phil Spencer ha hablado con el portal Stervivore y pues bueno, esto es lo que ha dicho, atentos. Bueno, yo trato de no hablar realmente usando el término Teraflop, es como con un coche, no podrías describir lo rápido que va ese coche usando solo una característica. Supongo que un Teraflop es algo así como los caballos de fuerza de un coche, probablemente tendrás en la cabeza lo que 100 caballos de fuerza pueden hacer y lo que pueden hacer 200, pero es mucho más que eso. Hay otras cosas que dictan lo rápido que va un coche, la transmisión, su peso, lo mismo sucede con Project Scorpio, no es solo el número de Teraflops lo que determina su poder. Por lo tanto, Phil Spencer insiste en la idea de que Project Scorpio será una consola potente más allá de los Teraflops que pueda usar, ya que lo que realmente hará que sea una máquina puntera será el conjunto de sus características. Por otro lado, Phil Spencer también habló sobre cómo está afectando el cambio hacia la resolución 4K en la industria, dice que ellos ya tuvieron que tomar decisiones parecidas a lo de las 4K para ejecutarlas de forma nativa hace años, pensaron que sería como el salto al HD con 360. Obviamente es diferente, como lo fue del paso del 4.3 al 16.9, pero sigue siendo la misma idea. Además, Spencer volvió a insistir en que Project Scorpio no será una consola de nueva generación, sino una máquina más de la familia Xbox One, pero pensado para consumidores de alta gama, consumidores premium. Muchas gracias a todos por estar ahí, manita arriba, comparte la información y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao.